muy buenas tardes para todos nuevamente un vídeo que les traigo hoy lunes 7 de septiembre es feriado en eeuu es feriado en brasil así que vamos a ver argentina en particular 4 o 5 papeles tal vez de argentina el índice y bueno ver qué podría llegar a suceder en el transcurso de esta semana si hoy 7 de septiembre son las 2 y 45 minutos así que como para que más o menos tengan idea a lo que es la rueda en qué horario estamos como siempre cuando eeuu no está el volumen de argentina se ve muy reducido dado que tampoco están los adr así que bueno vamos a ver algunos de los papeles más importantes de argentina hoy a ver cómo están y ver qué podríamos llegar a esperar no se olviden los que aún no me siguen a mi canal de instagram si a mi perfil de instagram donde muchas veces ahí me van a poder hacer preguntas van a poder elegir papeles y demás para yo poder tomarlo en cuenta y poder hacer un vídeo con lo que ustedes me piden y obviamente como siempre les pido el botoncito de suscribirse al canal que eso me ayuda mucho a mí y también obviamente si te gusta lo que estás viendo dale like por favor que también me ayuda un montón así que bueno sin más vamos a empezar tenemos el índice merval en principio que el día de hoy está teniendo una vela interesante de recuperación si con un volumen reducido como les digo pero de amplio cuerpo 1 con 24 arriba si se fijan acá hizo un piso alrededor de los 44 mil 470 puntos que si vamos un poco al pasado es el máximo de antes de las paso o sea hace un año que estamos exactamente en el mismo valor en pesos obviamente del merval lo cual es más que interesante porque porque la moneda se devaluó un montón que quiere decir que estamos muy baratos si estamos en piso estamos en valores que realmente son para aprovechar lo cual como siempre también les digo esto no es una recomendación de compra simplemente para que tengan en comparación de lo que sucedía un año atrás con un dólar tal vez en 60 ya luego de las paso y ahora el dólar en cuanto está no así que en particular los valores de hoy traducidos a lo que fue el pasado podrían llegar a ser la mitad inclusive en dólares claro bueno tenemos un merval que por ahora está circulando por abajo de la media 21 aunque parecería con ganas de ir a cruzar la así que es interesante lo que está haciendo hizo soporte acá hizo soporte acá podría estar haciendo un soporte interesante el macd lo tenemos con histogramas crecientes y un rci que también si ustedes se fijan vamos a darle un zoom al rci tenemos los mínimos crecientes también así que es una divergencia alcista así divergencia porque está en tendencia bajista los precios pero el rci estaría mostrando recuperación igual que el macd así que vamos a pasar al siguiente papel hoy vamos a ver al lugar que me lo piden mucho también fíjense que al lugar está en un casi máximo histórico este fue el máximo en los 52 pesos con 80 a partir de ahí recortó y está haciendo si este camino probablemente lo vaya a resolver para arriba porque bueno por el contexto de cómo viene el merval que viene recuperando porque este es un papel que está muy atado a las exportaciones entonces si el dólar sube la ganancia en pesos de esta empresa también sube así que lo más probable es que resuelva para arriba a menos que suceda alguna catástrofe pero la realidad es que ya salimos del default de los bonos con lo cual no habría muchas razones para que desplome no y para que resuelva para la baja lo cierto es que tendría que poder romper esta línea de tendencia violeta para luego ir a buscar el máximo histórico y una vez que lo supere recién ahí bueno pensar en valores más arriba esto lo que es aluar vamos a ver algunos bancos y en particular vamos a ver banco francés que si nos fijamos está haciendo soporte cerca de la media de 200 es un soporte más que interesante es un soporte de mediano o largo plazo si se quiere y si bien está por abajo de la media 21 todavía si se fijan estaría como reconociendo la media de 200 la reconoce de nuevo como para empezar a salir realmente si miramos el contexto de nuevo del merval y miramos lo que está haciendo este papel y vemos los indicadores tenemos un macd también con perfil alcista si está histogramas crecientes tenemos un concord que ya está dando compra y tenemos un rci que está empezando a perfilar también con una inclinación ascendente así que también se está poniendo interesante este papel que si bien aún en los indicadores todavía no estaría dando compra desde los indicadores obviamente se está poniendo interesante desde mi mirada estamos teniendo soportes interesantes en este papel y si vamos a ver por ejemplo banco macro vamos a ver algo parecido desde que hizo el máximo de este rebote y empezó a corregir si bien rompió la media de 200 al día siguiente volvió a subirse y ahora está nuevamente en la media de 200 haciendo de soporte y obviamente la media de 21 haciendo de resistencia así que mientras no defina qué hacer estamos en wait and see tenemos un macd vamos a acomodarlo con histogramas crecientes quiere decir que está perfilándose para dar compra tenemos un concord también dando compra y un rci que está perfilando para romper los 50 puntos así que de nuevo así como banco francés se está poniendo interesante este banco obviamente vamos a ver un tercer y último banco hay más pero para no hacer tan largo el vídeo que es banco galicia y banco galicia si bien aún está lejos de la media de 200 está haciendo un piso por esta zona así que también como los otros bancos parecería estar queriendo hacer pie para romper la media 21 y volver al alza esto es más que interesante dado que si galicia que es el bastión es el papel con mayor volumen del merval puede romper la media de 21 y puede ponerse alcista probablemente el resto de los papeles también la acompañes y desde los indicadores lo mismo concord perfilando para dar compra macd perfilando para dar compra rci lo mismo y en particular en el concord con grandes manos comprando bastante en el caso de galicia así así que bueno interesante también lo de galicia vamos a cambiar un poco de rubro vamos a ir a cable visión por ejemplo cable visión tuvo un gap bajista interesante y esto tiene que ver con la noticia de que el gobierno declaró a este rubro a lo que es el rubro de internet y telecomunicaciones como esencial y esto le da a ciertas facultades al gobierno nacional al estado de en este caso haber congelado las tarifas de acá por lo menos hasta fin de año y esto bueno fue un duro golpe para esta empresa y para telecom también dado que el gobierno empieza a tener facultades de intervención en las decisiones de la empresa no tanto en la decisión privada o de directorio sino en este caso de frisar lo que es la tarifa entonces en un contexto de inflación esto podría llevar a mermar las ganancias que tienen este caso cable visión entonces este gap tiene que ver con esa noticia siguió corrigiendo y fíjense cómo empieza a ser piso en esta zona en los 350 pesos ya sé varias ruedas desde la semana pasada que está haciendo pie en ese piso con un rci pendiente alcista con un macd pendiente alcista con histogramas crecientes y un concord también dando compra así que si bien aún circula por abajo de la media 21 la verdad es que también se está poniendo interesante sí y vamos a ver un último papel que también me piden mucho es muy querido por la comunidad que es transportadora gas del norte este es un papel que venía en un claro canal alcista desde abril venía respetando este canal perdiendo fuerza acá se empezó a transformar más que canal se empezó a transformar en cuña y una cuña alcista es de resolución bajista siempre y bueno y qué sucedió rompió para abajo esa cuña se perdió de la media de 21 y llegó a este soporte fíjense que ese soporte que son los 38 con 60 pesos fueron soporte esta vela esa vela y la vela del viernes pasado también la de hoy está acá chiquitita aunque no se vea pero está ahí y de nuevo otro papel que no tiene que ver con el rubro que vimos antes que está queriendo hacer piso estaría queriendo buscar un soporte no con lo cual si bien bueno tenemos manos grandes vendiendo y demás lo cierto es que el MACD tiene histogramas crecientes el RSI está por arriba de la media de la línea de 50 y el concord está perfilando también para dar compras y en el caso de TGN tenemos que tener en cuenta dos valores uno es este valor que son los 45 pesos con 80 y otro que es este valor que son los 38 con 60 hay que ver qué hace no tal vez venga acá y empiece a lateralizar y rompa para la baja puede ser una posibilidad la otra es que lateralice y rompa al alza y otra es que no lateralice directamente y vuelva a subirse a este canal alcista que venía formando con anterioridad así que varios papeles de los que estamos viendo y para que no se haga tan largo el vídeo lo dejamos acá pero otros papeles están con la misma con la misma imagen con el mismo dibujo si están teniendo están llegando a valores de soporte se está poniendo interesante el mercado argentino desde mi mirada estaría dejando de caer o la corrección estaría dejando de profundizarse así que podrían aparecer lindas oportunidades bueno hasta acá espero que les haya gustado nuevamente agradecerles si llegaron hasta esta parte del vídeo y si les gustó ese like por favor y la suscripción sí bueno nos vemos mañana chau chau